¡Se me hackee! ¡Con Nacho! ¡Racho! ¡Tenía fría! ¡Felicidio! ¡Vilamaro! ¡Arriba! ¡Vilamaro! ¡Arriba! ¡A la gente de la baile! ¡A la salida existe! ¡Para aquí corres! ¡Juancito Jesús Corren! ¡Salud, salud! Por mi vida Mientras yo me muero de tristeza No tienes compasión de mí ¿De qué me sirvió amarte así? Si nunca, nunca, nunca me quisiste Me sentaría a votar por el lado de mí Si piensas que llorando estoy por ti Ese cielo no lo llevo porque aún me fue vivo Trataré de olvidarme de tu amor, mi cariño Voy a lograrlo y seguir adelante Voy a lograrlo y seguir adelante Si te sientes que estoy llorando por ti ¡Para la gente de Canavarillo! ¡Bueno TV! ¡Para la TV! ¡Eso TV! ¡Para Farrar Morales! ¡La gente de Canavarillo! ¡Cosa! ¡Cosa! ¡Para la familia Quispe! ¡Salud, salud! ¡Alegrupo Morales! ¡Estando Morales! ¡Con cariño! ¡Para la familia Mientras yo me muero de tristeza No tienes compasión de vivir ¿De qué me sirvió? Amar de así Si nunca, nunca, nunca me quisiste Me has engañado Me has engañado y acordado de mí Si piensas Que llorando estoy por ti Ese cielo no lo niego porque aún me recuerdo Traté de olvidar de tu amor y mi cariño ¡Huyo logrado y seguir adelante! ¡Huyo logrado y seguir adelante! ¡Para ya a mí mis amores! ¡Gózalo! ¡Vamos a producciones! ¡Si piensas que llorando estoy por ti! Ese es el reloj, no lo niego porque aún lo recuerdo Trataré de olvidarme de tu amor y mi cariño Voy a lograrlo y seguir adelante Voy a lograrlo y seguir adelante Son de Gali para ti De la mano con Bapola Producciones Para Bapola Producciones En el cielo Su drone, su drone, su drone Ahí está Macolo Está manejando su drone Macolo está manejando su drone Ha entrado ahí, no sé cómo ha entrado Pero ha entrado Macolo Ha tomado su patilla de chiquitorina